¿Qué tal chicos de segundo grado? Que tengan buen día, soy el profe Gabriel. Voy a estar trabajando con ustedes las actividades de Ciencias II que están llevando con el profesor Marcos. Recordemos que las actividades pasadas estuvimos viendo o tuvieron que haber visto o haber checado lo del Sistema Solar. Ahora, antes de que usted empiece a contestar el desafío de hoy, necesito que primero lo haya leído. Si no lo ha leído, por favor, póngale pausa al video, primero léalo y después pueda entender de lo que estamos hablando aquí. ¿Sale? Ok, el objetivo de este desafío es si usted se dé cuenta de las distancias y de la composición que tiene el universo. ¿Sale? Empezando por cuentas con nuestro Sistema Solar. La primera pregunta le está haciendo un cuestionamiento sobre que si el planeta Tierra midiera 2 centímetros de diámetro, recordemos cuál es el diámetro. El diámetro es la línea que parte a la mitad, en este caso como se ven como circunferencias, pues vamos a estarlas manejando como circunferencias, ¿verdad? ¿Cuántas líneas serían para encontrar el diámetro de Júpiter? Que viene siendo este. Ahí en su imagen, si se llama blanco y negro, puede buscar una que tenga en internet o una que tenga una lámina para que más o menos usted vea las dimensiones y los tamaños de los planetas y el color también, ¿verdad? Muy bien. Bien, entonces, primera pregunta es, ¿cuántas veces cabría el diámetro si midiera 2 centímetros, 2 centímetros en el diámetro de Júpiter? ¿Sí? Aquí es importante que usted, ahí dice la pregunta, escriba la operación, es decir, vamos a hacer un estimado. Vamos a hacer un estimado es lo que yo piense más o menos, ¿verdad? Con la idea que me está dando la imagen y con lo que yo pueda deducir. Por ejemplo, primera pregunta, ¿cuántas veces usted cree que quepa el diámetro de la Tierra? O sea, ¿cuántas tierras podemos poner aquí en el diámetro de Júpiter que está ahí en su imagen? ¿Sale? Y lo que va a poner es el número de 2. Por ejemplo, yo calculo que estimo que 8 veces. Pues le voy a poner 2, más 2, más 2, más 2, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sale? ¿Por ahí se ven los numeritos? ¿Sí puede ampliar el video? Ok. Después. Estos dos no voy a sacarle la cuenta. ¿Sale? Lo que quiero que usted vea es lo que ya habíamos comentado. Las dimensiones de los planetas, las distancias en el universo, las distancias en el sistema solar. ¿Sale? Ok. Esa es la pregunta 1. Luego la pregunta 2, pregunta 3, hace referencia también con las distancias de la Tierra a los demás planetas. De la Tierra a Urano, del Sol hacia el planeta Neptuno. Todos van a ser en base de estos dos. ¿Sale? Usando el número 2, recuerde, no quiero que calcule el resultado. Quiero que usted ponga los dos que están ahí. ¿Sale? Luego, esa es la primera imagen. La segunda imagen nos está preguntando, pero ya en referencia de el sistema solar en la galaxia. Por eso le puse ahí dos renglones, dos líneas, supongo yo que, o espero yo, que ponga varios dos, de que usted se dé cuenta de cómo en unos brazos, bueno, lo señalo aquí, pero aquí no está, está en la imagen, ¿verdad? ¿Cómo en uno de los brazos de la galaxia de nosotros, que se llama Vía Láctea, en un puntito tan pequeño está compuesto todo esto? ¿Sale? Todo lo que es el sistema solar. Y la última pregunta, me pide que usted calcule la distancia en kilómetros del Sol a la Tierra. ¿Sale? Para eso, usted debe de investigar cómo se mide la distancia en el Universo, cuánto tarda en llegar el Sol, los rayos del Sol, al planeta Tierra, y de realizar algunas operaciones que van a ser multiplicaciones. Y una vez lo puedo anticipar. ¿Sale? Espero que con este video y con esta charla que tuvimos haya podido resolver las dudas. Si no, pues, estoy a sus órdenes y, este, para cualquier aclaración. ¿Sale? Englobamos otra vez. Va a usar siempre el número dos. Va a escribir la operación, no quiero resultado. ¿Sale? Va a estimar, va a estimar cuántos dos caben en cada una de las distancias que están ahí. Y lo que yo quiero que usted vea, el objetivo de este desafío es que reconozca, que reconozca las distancias que se maneja en el Sistema Solar y en el Universo, que no se puede manejar como las manejamos aquí, con una regla, con un metro, con kilómetros. ¿Sale? Hay otra unidad de medida que es lo que yo quiero que usted investigue y va a poder utilizar en las últimas preguntas. ¿Sale? Bueno, pues, por parte, sería todo y les agradezco mucho su atención. ¡Gracias!